Vida en Salud, Episodio 1 Presentación del podcast Vida en Salud Te doy la bienvenida al primer episodio del programa podcast Vida en Salud, episodio en que voy a explicar qué es Vida en Salud, cuál es su intención, cómo funciona y cómo puedes participar. Vida en Salud es un podcast que te inspira a llevar una forma de vida de lo más saludable. Este proyecto es mi iniciativa y yo soy Diana Valeria. Vida en Salud tiene la intención de aportar y difundir información que nos ayude a reflexionar sobre qué es salud, preservarla o recuperarla y mejorar nuestra calidad de vida. Entendiendo la salud desde el punto de vista más amplio que te puedas imaginar. Para mí tu salud incluye tu entorno, tu interior, tu familia, tus relaciones, tu trabajo, la sociedad en que vives, tu religión o prácticas espirituales, tu alimentación, tus vecinos, tu comunidad, tus creencias, estudios, tus sentimientos y emociones, tu forma de pensar, las limitaciones con que te encuentras, tu economía y finanzas, el ambiente político de tu país y tu tendencia política, tu cultura, el aire que respiras, tus amigos y enemigos, tus hobbies, tus aversiones, tus elecciones, tu pareja, tus hijos... En fin, todo aquello con lo que de una manera u otra mantienes contacto. Así que tocó una muy amplia variedad de temas que son los muchos aspectos que afectan, influyen y están relacionados con tu salud. Yo entiendo que cada uno de nosotros somos responsables de nuestra propia salud, que es algo que no podemos ni debemos delegar. Este interés y esta convicción me han llevado a investigar las diversas formas de medicina, sistemas médicos y de salud, y a informarme y formarme en distintas disciplinas. En general no he ejercido ni ejerzo como terapeuta. Más bien siento que mi función es acompañar el proceso de concienciación de que la salud es algo íntimo, personal e intransferible y a hacernos responsables de nuestra vida en salud. Para mí la salud está relacionada con la vida y es intrínseca a ella. Entiendo que cuanto mayor es la calidad de vida, mayor es la salud. Y que si la salud se deteriora es que la vida ha perdido calidad, por lo menos en alguna de las múltiples dimensiones en que la vida se desarrolla. Así que en este programa hablo de la vida en salud. Y ocasionalmente invitaré a hablar a otras personas que puedan aportar algo interesante a esta visión, que además son muchas. Pues muchas gracias por escucharme. Gracias por acompañarme en este viaje a hacer el mundo un poquito mejor, mejorando la vida de las personas que componemos esta amada humanidad. ¿Quieres ayudar a dar visibilidad al podcast? Pues dale likes, comentarios positivos, reseñas de 5 estrellas en iTunes si lo estás escuchando desde ahí. ¿Te gustaría recibir un aviso en tu correo electrónico cada vez que publique un nuevo episodio? Pues suscríbete en vidaensalud.es barra suscripción. Si quieres proponer un tema o exponer una pregunta, escríbeme a vidaensalud arroba dianavaleria.es ¿Quieres formar parte de la aventura de Vida en Salud y apoyarla económicamente? Pues hazte usuario en Patreon y participa como mecenas del podcast aportando la cantidad mensual del importe que tú quieras. O si no, regístrate en la zona premium de la web Vida en Salud por un euro al mes en vidaensalud.es barra registro. Te recuerdo que ser mecenas del podcast en cualquiera de sus fórmulas tiene sus recompensas. Acércate a la web Vidaensalud.es y entérate de cuáles son. Que pases muy buenos días y excelentes noches. ¡Hasta la próxima!